El primer método consiste con la tecla de volumen abajo y la tecla lateral o encendido, o sea hacemos este gesto y tendríamos esta captura de pantalla Nuestra próxima captura de pantalla debemos hacerlo sencillamente de esta manera, que es la captura de los tres dedos Hacemos este gesto y tendríamos nuestra próxima captura Recuerden que en la parte de notificaciones o en el panel de notificaciones van a encontrar algo que se llama la opción de super captura Él les va a permitir activar muchas opciones, entre ellas la grabación de pantalla, acá pueden habilitar algunos parámetros para hacerla Como también la captura de pantalla larga, como la captura de pantalla rectangular y la captura cómica Que es básicamente generar algunas figuras o algunos efectos totalmente fáciles Recuerden que nuestra próxima captura se llama captura larga o captura de desplazamiento Hacemos cualquiera de las mencionadas anteriormente, ejemplo hacemos la primera Y lo que hago acá es darle captura larga, lo que hacemos es como unir en una sola imagen todos estos procesos de captura Ahí se da cuenta todo lo que se va manejando Y recuerden que toda la información la van a encontrar acá en álbumes Vamos a darle acá a aceptar, acá en álbumes y van a encontrar las diferentes capturas de pantalla Ahí van a poder compartir, editar y modificar como ustedes quieran ¡Suscríbete al canal!